Hoy yo compro una seta pa' fumar Y en ti no paro de pensar Es que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo hablar Pero eso si tú quieres Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú has visto los cheques Estos de 36 Yo te voy a dar par de días de break Pa' que vire conmigo Y te como el estate Ya no estamos chévere Ahora estamos Blu-ray Fumando high dentro de un X6 Echando un Poképrime Mami evita el delay Yo amaneco el condado con otra Comiendo frutita y pancay Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa Y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti Ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que mereces Pero si quieres regresa Bebe sabe que yo te sé Si tú quieres Tú eres pa' atrás Si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú eres pa' atrás Si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Que me hace mucha falta Te sigo esperando Pero tú te tardas Rezo un padre Me trae un ángel a guarda Si yo fuera otro Deseo que un rayo te parta Y en baja te pusiste en alta Diciendo a todo el mundo Que te tengo alta Voy a romper tu foco Tengo estos recuerdos Y canté y me voy pa' la calle Si tú quieres Pues brinque y sal Hey, hey Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle Me muero Dale, vuelve a casa Y recoger reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti Ya no soy pistolero Por culpa de tu orgullo Es que me desespero Si quieres regresa, bebé Sabes que yo te espero 3-I-G for life, my nigga Hoy yo compro una seta pa' fumar En ti no paro y pensar Es que no te quiero olvidar No te entiendo Lo que te estamos queriendo hacer Desde que tú no estás Me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo estar Pero si tú quieres Tú eres pa' atrás Si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor Nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Tú eres pa' atrás Si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor Nadie se muere Nadie se muere Pa' que lo supere Ba' Dare Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo hacer Esta es la verdadera vuelta Ba' Ahora dime Don Martino Esta en la segunda temporada Viste, br Suazy Symfónico Jan Jo Y I G for life, man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!